¡DON-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO Bienvenidos. Este es un video grabado por, Magamerwayan. Las obras de arte que se crean aquí A que se vuelvan ciertas Mi madre me dio un interruptor viejo Alice está en una oscura prisión Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar esto Es tu culpa y vas a pagar por ello Puedo resumirlo en dos palabras Amistad y comunidad Nos espera una gran fiesta Pero intentad reservaros para mañana Y no os echéis a perder esta noche ¿Vale? Barry Lo tengo Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento Lo dijo Thomas, lo escribió La clave es asegurarse Mi deber es mantenerlo a salvo Bajo... Siempre iluminando Las páginas del manuscrito habían desaparecido El agente del FBI se las había llevado Me parece... Me parece como que la lengua se hubiera cagado en mi boca Espera, ¿estamos en la cárcel? Al... Esto está chungo Es un buen resumen Ya Muy bien Muy buenas Nunca volveré a beber Para todos El y hablar con Weaver Es la que sale en la canción La señora de la luz Vamos a continuar la historia de Alan Wake Hablen nomás entonces Yo voy a hablar después Tenía que hacer algo antes Y le diré que ha sido una lectura interesante Bueno Ya es nuestro Raymond Chandler Todo está aquí Todas las pruebas Incluí las pruebas de conspiración Para asesinar a un agente federal No va a librarse de esta ¿Me oye? Fred Easton Ellis ¿Eh? Agente Nightingale Quiero hablar con su superior Bueno Todos queremos algo Seri Yo quería mi... Lo siento Pero no va a ser posible Agente Nightingale Insisto No, por favor Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora Es un truco Eso es evidente Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake Le voy a confiar esto Bromea Agente Nightingale Su opinión tendría más importancia Si estuviera sobrio Y yo creyese que ha venido Para un asunto oficial ¡Oh! Vuelva Vuelva a su celda, Stephen King Si quieres salir de aquí Será por encima de mí Un momento Esto va a tener... Oh, shit Oh, shit Luz Necesitamos luz Es la única forma de luchar contra esto En mi despacho Sus cosas están allí Sígame Vale Ay, tío Sin luz somos como patos de feria Tranquilo Puedo activar la electricidad de emergencia Bueno, ya que no me dejaron hablar, loco Bienvenidos todos Continuamos la historia de Alan Wake Este escritor de tan mala suerte, loco Que se le desapareció a su mujer Y la estamos buscando aquí En este Maldito, hueón Pueblo Donde Lo que escribió él El libro de terror que escribió Todo Para que se vuelve realidad Vale Tenía la esperanza de jugar de día Pero nada No No Estamos de noche otra vez ¿Dónde tenemos la linterna? ¿Acá? Ya, vamos a seguir a la A la sheriff ¿Qué pasa? ¿Va a arreglar allí? Ah Sí Listo Ya, con la llave mágica Que no se veía Vale Pistola Sí Ya Puedo llevarlo en un momento Con el helicóptero de rescate Bacán Vamos Volvamos con su amigo Ya, los van a arreglar en helicóptero Como una estrella de cine Como Rockstar Bueno, necesito que se quede aquí ¿Qué? No Vamos a por el helicóptero Pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto Y no puedo ver los queridos sitios a la vez Necesito su ayuda Bueno Vale Vale Aquí tiene una lista de gente y sus números Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte La noche se levanta ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? ¿Entendido? Ey, aquí está el tío de la radio May ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre Ey ¿Esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro La electricidad de emergencia funciona Hay que alertar a esta gente por si no volvemos Ah, pero van a volver a por mí, ¿no? Sí, en cuanto esté listo el helicóptero Gracias, Willen Le debo a una Vale Ya, Barry, nos vemos Dale, Barry, nos vemos A ver, vamos a ver quién llama este güey Mi resaca pide que te calles y te pongas a ello Ah, hola, señor Bricker Soy Barry Willen Sí, sé que es tarde, pero, escuche La sheriff, Sarah, me pidió que le dijera La noche se levanta ¿Vale? Supongo que ella Sí, señor Vale, yo No, está bien Está muy ocupada Por eso me pidió No, 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 no De hecho, soy agente literario Solo le estoy ayudando porque está muy ocupada Ya cuelga y llama a otro Bueno, el que le resultará más conocido es Alan Way No me diga Bueno, me alegro de oírlo Le diré a Al eso de su parte, es muy amable Pero, escuche, tengo que hacer algunas llamadas más Ha recibido el mensaje, ¿no? Sí, eso es Vale, gracias, señor Adiós Ey, el padre de la sheriff es admirador tuyo, Al Dice que eres lo mejor que ha habido en el género policíaco desde James Elroy Ya Ya lo vemos Cuídate, Barry A ver, ¿habrá más balas? Algo por aquí Mira, bacán, aquí hay bengala Allá también hay otra Porque me tinca que afuera Está plagado de loco Ya nos vemos, Barry Aquí Las celdas no se pueden abrir Aquí no hay nada dentro, ¿ya? Coger una página del manuscrito Vamos, sheriff, vamos Punto de guardado ¿Cómo? Ya Vale ¿Y dónde está la escalera aquí? Barry está hablando, ¿no? A ver si escuchamos lo que dice Barry Ah, no se escucha A ver, busca la forma de subir al tejado Vamos Vamos al tejado, Alan Wake Ah, pero por aquí habíamos andado la primera vez que estuvimos presos Ok Enfocar Tenía que llegar al tejado para pasar al otro lado del portón Por aquí Aquí hay una Ay, qué onda Ay, qué onda Ay, mierda La presencia oscura también está aquí Ya, vamos arriba ¿Escucho un perro? ¿Escucho un perro? ¿No? ¿O no? ¿O está alucinando? Ah, parece Ah, bacán Ya Pensé que había dado la luya Ya Ese camión que está ahí Viejo Me da una mala impresión Porque ya Ya agachamos que se convirtió Una máquina Una retro En la presencia oscura Puede ser que el venado nos ataque Toda la furia de un venado Ah, mira A esas cuestiones no hay ¿Para qué voy a juntarle así? ¿Para que no se gasten las pilas? Así no hay que juntarle Vamos Alan Vamos Alan Wayne 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 Ya Filete de aquí Podemos ver toda la ciudad Dale Vamos Ya Vamos Tengo que saltar acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! 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 Estos pajarracos ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Llega! ¡Llega! ¡Alan! ¡Chiji! ¡Piss! ¡Listo! ¡Se acabó todo! ¡Sheriff! La clave La noche se levanta ¿A qué viene? ¡Es una broma! Decimos que Bright Falls es el pueblo en el que se inspiró la serie Este pueblo a veces es muy extraño Aunque nunca tanto como ahora Tiene que puentear la caja de mandos dañada Ya ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! ¡Listo! ¡Bien hecho wey! ¡Mierda! Me dio la corriente ¿A dónde? ¿Al ayuntamiento? ¡Oh oh! Recién se oscura ¡Mierda! ¡Rápido! 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 ¡Papísimo! ¡Papísimo! De estos locos ¡Bacán! Que habían venido aquí ¡Un desgraciado de mierda! ¡Vamos! ¡Maldito campesino! ¡Bacán! ¿Sabes que nunca había andado con alguien más que me vigilara la espalda? ¡No! ¿Me mataron al tiro? ¡Puta! ¡La desgracia grande! ¡Joder! Vale, Alan Wade cambia de arma ¡Ah! ¡Pero aquí teníamos la caja! ¡Mira si eso! Faltó observar Vale, tenemos cuatro vengalas ¡Ahora sí! ¡Ohora sí que sí! ¡No! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Acercate! ¡Acercate maldito! ¡Papá acá! ¡Migoso! ¡Ja ja! Le pegué con toda la cabeza a la hacha ¡Andan dos tipos iguales! Uy, estos son más duros que es de lo habitual ¡Sí! Vamos a destruir la camioneta porque capaz que no caiga en la cabeza ¿Qué les dije yo sobre el carro? ¡Me cago todo! ¡Shit! ¡Ay no! ¡Ahí viene otra vez! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡Dale, vale, vale! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Tranquila ahí! ¡No lo puedo! ¡Dale, déjame! ¡Este cabrón grande es para mí! ¡Sí, mierda! ¡No! ¿Va dónde vas tú? ¡Recarga! ¡Recarga! ¡A la wey! ¡Please, please, please! ¡Paná acá! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No! ¡Voy para allá! ¡Cúbreme la espalda! ¡Nie, nie, nie! Ok, nos queda este ¡Sí, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, sheriff! ¡Vamos, sheriff! ¡Corra, sheriff! ¡Voy cansado ya! ¡Uy! ¡Luego caigo al agua ahí! ¡Ahí la cago! ¡Vamos, sheriff! ¡Sheriff! ¡Mira! ¡Todavía aquí hay un... ¡Me encargo de este! ¡Madre faca! ¡Yet! ¡Yet! ¡Sí! ¡Vamos, sheriff! ¡Espéreme, espéreme! ¿Está abierto? ¿Está abierto? Diga que sí, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yet! Los neoyorquinos son mal educados. ¡Sí! Espéreme, déjeme recoger a estas cositas aquí. ¿Pila? ¿Qué significa la luz allá, roja? ¿Dónde está el ayuntamiento aquí? ¡Oh! ¡Un guantes público! ¡Epa! ¿Dónde va ahí, cretino? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tira bengalas! ¡Paséalo, pasealo! ¡Haz lo que baila! ¿Para dónde va ahí? Gracias, Sherry. Me sacó mi fucking knife. Toma. Puro escopetazo a quemarropa. Ahí te di. Ya. Bien, punto de guardado. ¡Y esa! Vale. Sherry, ¿qué vuelta del loco tenemos que dar vuelta? O sea, ¿qué pasa con esta alarma? ¡Wake, por aquí! ¡Veo yo! ¡Voy, voy, voy! ¿Por aquí? No. No quiero cubrirla. No me gustó ese cúbreme. ¿Qué? ¿Qué? ¡Madafaka! Abre ahí. Abre, abre, abre. ¡Venga, ala! ¡Abra usted la puerta nomás! ¡Tanquila! Yo... Me cubro la espalda. Sherry. Sherry. ¡Maldita sea! ¡Abra la puerta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No! ¡Oh! ¡Me va a chocar! ¡Maleducado usted! ¡Maldito crinco! ¡Idiota! ¡No sé con qué me pegó, pero me dejó más malherido que... ¡Ay, no! ¡Jaggle de estripador! Lo único que faltaba, un juegón con una motocicleta. Gracias, juego, por hacerme feliz. ¡Niú! No sé qué son los cabrones. Yo creo que ese nos va a costar N. ¿Dónde va a ir, gracias? Bien, 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 bien. Yo creo que tenéis que cambiar de arma a Alan. ¡Oh! ¡No puedo detenerlo más! ¡Listo! ¡Toma, mierda! Ahora, sheriff, por favor, dígame que puede abrir la puerta. ¡Please! ¿La abrió ya? ¡Bacán! ¡Vamos, vamos! Sí. No me quedo atrás, no me quedo atrás ni cagando solo. ¡Eh, eh! ¡Café! Y agarramos al Telmo. ¡Espéreme, espéreme, espéreme! Creo que aquí hay bengalas también. ¡Sí, bacán! Tres bengalas. ¿Qué más? ¿Por allí? Nada más, ya. Ya, ¿por aquí? ¿Qué? Vale, alguien ha dañado esta caja de fusiles. Intente hacer un apaño mientras busco las llaves. ¿Una qué? Hoy ya me he electrocutado una vez. ¿Y si yo busco las llaves y usted sea chicharra para variar? Vale, estarán en la oficina del administrador, al otro lado del edificio, junto a la entrada principal. Vale, voy a buscar las llaves del helicóptero. ¿Hola? ¿Teléfono? Era un mensaje de Barry. Se estaba preocupando en la comisaría. Quería que nos apresurásemos. Sí, tranquilo Barry, tranquilo. Voy a buscar la llave. ¿Qué pasó? ¡Eh! Mira, con todo el poder de la luz te voy a atacar, malas facas. Ven para acá, ven para acá, Dios. No, no vamos a cambiar el rifle de casa hasta porque está... Está bueno. Ya, vale. ¿Las llaves están aquí o no? No, aquí no es. ¿Hello? Ah, pero aquí creo que es. Bacán, aquí. Bueno, hay una cachaje hueá aquí. Ya tenemos una linterna más grande, pues agarramos la... Bacán. Aquí están las llaves. Sí, tenemos las llaves del helicóptero. Sheriff. ¿Barry? ¿Por qué no está dentro? Viene corriendo Barry. ¡Dios, santo! Esos son puros ahí, Natal. ¡Barry! ¡Cuidado! ¡Barry, muévete! ¡Wow! ¡Barry! Ha conseguido entrar, Wade. Estará bien. El escaparate está bloqueado. Vamos, Wade, rodeémoslo. Lo veremos en la parte de atrás. Pero si... ¿Por qué? Si uno mira... Esa reja uno normalmente puede levantar el pie y pasar para el otro lado. ¿Por qué hay que ir a darse la vuelta por el lado de los demonios? Claro. Bueno, que sin eso, esto no sería un juego, de verdad. Así que ya vamos por aquí, por el parque oscuro, siniestro. Donde sabemos que nos van a salir... ¡Uy, gracias! ¡Invitados! ¡Maldito el madafucka! Toma. ¡Sí, sí, sí! ¡Pueden la sherry de seca! ¡Mata a todos los locos que yo no puedo matar! ¡No! ¡Eso es ser maletero! ¡Mátalo! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Vamos! ¡Veo, Lu, veo, Lu! ¡Ahí podemos marcar! ¡Marcar! Podemos llegar a través de la librería. Willard estará esperándonos en la parte de jasera. ¡Dejate hacer ruido o llamaré a la sheriff! ¡Abuelo! ¡Hola, Doc! ¡Lo tengo! ¡No te preocupes! ¡Sara! ¡Ya era hora de que apareciera alguien! ¡Andar pegando tiros al aire es de idiotas! ¡Un día de estos van a matar a alguien y adiós fiesta del venado! ¡Lo sé! ¡Vuélvete a la cama! Tiene parte de razón, Wade. El pueblo no puede soportar esto. Vaya a acostarse, abuelo. ¿Qué está haciendo ahí, despierto, bueno, hasta ahora? Vale, aquí agarramos todo lo que podamos. No, libros no creo que nos sirvan de mucho. Están aprovechando bien su presencia, Wade. He oído que están vendiendo un montón de sus libros de Alex Casey. Ahora no es que sea un gran admirador de mi propia obra. Voy arriba. Qué extraño. Aquí juré que podría haber algo. Ya, vamos. Nada en la biblioteca. Ya, vale, ahora. No veo a Barry. Uh, bengala. Mire, Wade. ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero. Bien, llegó el helicóptero primero que nosotros el Barry. Qué guatón. Oh, oh, oh. Cuidado. Eh, eh. Perdón, es que me quiso atacar un carrito de niñito. Oh, mierda. Yo pensé que me iba a decir... Necesito abrir la puerta. Espéreme aquí. Ya, Barry, comete todo eso. ¿Qué es eso? Tenemos más... Eh... Fusil de casa. Ya, vamos a cambiar el fusil de casa porque me acuerdo que la última vi. Igual no fue bien con el fusil de casa. Podíamos... ¿Puedo subir aquí? No. Ya. Espéreme, espéreme. Déjenme... Comer todo lo que pueda. Por aquí debe haber algo más. Aquí adentro. ¿Qué hay? Una página. Ok. Vale. Sheriff, Sheriff. ¿Dónde se metió? Sheriff. Sheriff. Ahí está. Espéreme, Sheriff. Déjenme... Revisar por aquí. A lo mejor siempre... Hay algo útil. Bengalas. Puede ser... Todo... Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Vamos. Ah, vamos a la iglesia. Vale. Tiene la llave de todo. Esta es la... 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 La Sheriff. Ya tendré unas palabritas sobre esta cerradura con el Pastor Hogwarts. Lo dije que la arreglara. Ya viene. Oh, oh. Estáncemos un poco. Guapísimo. Vienen ahí. Oh, shit. Y son varios. Hola, chicos. Bienvenidos a la iglesia. Eh... Sheriff. Sheriff. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Sabís que me salió mejor el rifle de caza que toda la otra? Mira cómo se tiran las bestias esas. Ya. Oh, oh. Andan los drogadictos. ¡Uy! ¡Los drogadictos! ¡Extasiados! ¡Cuidado con el flash, Gordon! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡No, no, no, no! Eh... ¡Este pasiste mío, mierda! Toma. ¡Sí, sí, eso estoy seco! ¡Ah! ¡Me topa y me mata! Sheriff, por favor, ayúdeme. ¡Ayúdeme! 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 ¡Bien, bien! Sheriff, ¿dónde está? ¡Listo! ¿Ganamos, Sheriff? ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Vale, ya está! ¡Vámonos, Wake! ¡Dale! ¡Abra, abra, abra! ¡Ah, que choquen indica de estar en la iglesia! ¡Oh, sí señor! ¡Sí señor! ¡Vaya! Las mantendremos encendidas la noche anterior a la fiesta del venado. ¿Por qué? Bueno, es la tradición. ¿Ya? Mira, aquí hay una página. ¿Alguien está leyendo mi página? Dudo que aquí hay ambales y cuestiones raras, esto es esto. Espéreme, Sheriff, Sheriff. ¿Qué hacemos llegar? Tenemos que atravesar el sótano para llegar al aparcamiento. Sí, no creo que atravesar una cripta pueda ser una mala idea. El sótano. Mira, yo podría abrir esta ventana y salir por la ventana, ¿cierto? Que sería lo más lógico. ¿Por qué bajar al sótano de una iglesia? Oye... Esto es muy... Pero muy... Mala idea. ¡Muy malditos! No contaban con mi entusiasmo. Ya, una caldera. Esto proporciona... Vale, ahí... Por esa escalera veníamos bajando, ¿cierto? Sí. Entonces... Podría... Ah, acá está. Acá, Sherin. Un gran árbol de paz. ¡No! ¡No creo que se ha visto la luz! ¿Ah? ¿Y no? ¿Eh? Barry... ¿Dónde está ahí? Mira este... ¿Te ha gustado esa? Qué público más difícil, pues. ¿Uno más? ¡Dónde como un árbol de paz. ¡Protexión, tío! ¡Tío! Como abajo contra los vampiros. Vampiros. ¡Ajo! Lo impresionante. Ya, déjenme abastecerme. ¿Dónde está el helicóptero? ¿La colina? Ya, aquí me abastecen. Vale, lo bueno es que vamos con Barry. ¿Y Sheriff? Ah, va conmigo. Vamos. Subimos para el helicóptero. ¡El sitio favorito del mundo! Ahí está, lo veo. ¿Es un parafrontal? Es como tener superpoderes. Miras a una de esas cosas y se muere. Es mi ojo llameante de Mordor. ¡Ja! El ojo llameante de Mordor. El parri que tiene... Quiero una linterna de cabeza. ¿Qué último? ¡Cabrón! Vamos, 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 síganme. Apurémonos a llegar al helicóptero. Please. Quiero estar mucho tiempo en el bosque. Veo allá algo. Veo, de hecho, hartas cosas. ¡Eh, bacán! ¡Oh! ¡Sheriff, ayúdame! ¡Sheriff! ¡Párale a él! ¡Gracias, Sheriff! Siempre salvándome la vida. Vale, allí... ...tenemos... ...otra vez este Jack el Destripador y toda su manga de idiotas. Toma, una gran adicta. Ya. Ya. Oye, la Sheriff se la sabe por libro ya, ¿eh? Vamos, vamos, corre idiota. Bacán, ahí tenemos el helicóptero. El helicóptero está más adelante. No, si ya lo vi. Un momento para despegar. No tardéis mucho. Quiero salir de aquí. Oye, me tinca que aquí va a quedar la caga. Porque hay... ...tantas bengalas por ahí para abastecerse. Que siempre pasa lo mismo. Aquí está cerrado. Mira, la cachadita de bengala. Escopeta, rifle. No, si vamos a dejarnos... Vamos aquí a... Mira, un lanza de bengala. Más y más, weá. Una linterna grande. No, no, hay que ir a una linterna grande. ¿Dónde se metieron los demás? Ah, ya están. Espérenme, 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 espérenme. Pila, pila, listo. Listo. Ya. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Por qué todo se volvió poseído? Bueno, por favor. No, nunca la recuperarás. La vieja loca. Bien. Prepárenlo, nos contendré. Oh, shit. La vieja está desarmando una antena para Bolegan. Me está tirando los pedazos. No, 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 no. Tírale cualquier weá. Ah, ala. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, le sientes muy bien. Tírale otra, tírale otra, tírale otra. Muy bien. No, tranquilo, no le tiré más, weá. Esa vieja mierda, weá, va a tirar. Wow. Dejó este raíto lo que es el fierro. Prende los focos, prende los focos. Prende los focos. Uy, me equivoqué. La escalera. Vamos a hacer mierda en este tipo. Toma. ¿Vale alguien más? ¿Vale alguien más? Ya. Uy, la vieja loca está tirando fierro aquí. Wow. ¿No estiró todo ya la vieja loca? Suspila. Corre. Alan. Corre, 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 corre. 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 No. Hijo de puta, weá. Cuando te pegan, ¿no te pegan una sola vez? Uh. Vuelen. Dispárale. Uy. Oh mierda, los tengo arriba de la plataforma, ¿no? Dis. Listo. Hemos ganado. Sigue luchando. Casi estamos listos para despegar. Por favor, apúrense. Quieren. ¿Qué más quedan? Apúrense. Por favor. No tengo más pilas, no. O sea, palas normales. De lado. Oh shit, lo que me quedan. No tengo más pilas. No tengo más pilas. No tengo más pilas. Te la estás jugando con la loca del pueblo, Al. Espero que tengas razón o tendremos que despedirnos de este lugar. ¡Sí! Ya, chicos, nos vemos en el próximo capítulo de Alan Wake. En busca de su mujer loco aquí en el pueblo, todos poseídos, todos juntos. Espero que sepa cómo enfrentarse a todo esto, Wake. Wake, supongo que en Nueva York están acostumbrados a este tipo de situaciones. ¡Sí! Esa ciudad es un campo de batalla. King Kong, cocodrilos mutantes y Alex Casey pegando tiros los fines de semana. Hasta hace dos días solo había disparado un arma en un campo de tiro. Mi padre trabajaba de policía allí. Me contaba historias increíbles. ¿Como esto? No, no. Cosas malas pero normales. Como en sus libros, Wake. Yo solía burlarme diciéndole que era como Alex Casey. ¿Ha leído mis libros? Pues claro. Es bastante bueno como escritor. Quizás abuse un poco de las metáforas. ¡Nadie me había dicho eso antes! Vamos a salir en la central eléctrica. ¿Ven ese edificio iluminado? Y eso de ahí, río arriba, es la presa. Ya. No puedo utilizar aquí. Aterrizaré en la carretera al otro lado del río. Llévenme allí, sheriff. ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! Aquí va acá en la imagen. Vale. Nos vemos en el próximo capítulo de Alan Wake. ¡Qué mierda de pajarracos! Ya. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina